Metió Porfirio, también que ya sabe, desde aquí lo estimamos y lo queremos. Algo se llama, al señor Ebedo Gómez, ya se encuentra hecho también. Caminando frente al mar, echa en mi mente a andar, pero en mi imaginación, de mi niña, que me abrazas y me acaricias, y en la broma y yo, tu risa, pero el agua de la brisa. Me volvió a la realidad, en la boca, en el cañazo y sobre esta playa, y que camino sin saber a dormir, yo necesito que no seas un marco y yo, porque sin ti, mi amor, yo no puedo vivir, igualito te extraño, mi amor, igualito te extraño. Es un espejo sin fin, que me hace daño, y ahora que solo yo no recuerdo, que es tan difícil, que es tan difícil, que sin ti no sé vivir, me he dado cuenta. No, 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 no ¡Gracias!